Los niños también han sido víctimas de la acción delincuencial en Ocaña. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un delincuente, como si nada, entra al interior de un vehículo para llevarse lo que estuviese a su alcance. Este, al no encontrar nada más, se lleva un bolso que tenía juguetes y algunos útiles escolares de un menor. La delincuencia dejó consternado al pequeño, quien lloraba por su maletín del jardín. Este nuevo hurto se registró en el sector de la urbanización central, en donde constantemente los ladrones hacen de las suyas sin control alguno.